Perla Flores Perla Flores es mi seleccionada. Porque gracias a su trabajo, un puestecito de la calle se ha convertido en un lugar emblemático de la Ciudad de México. La famosa esquina del Chilaquil fue la herencia de su madre, Doña Chayito, y ahora Perla, se encarga de hacer que este lugar continúe con la tradición. Bien me lo decía mi mamá, que si era una tortera la mejor. Se comen una torta y regresan y hacen la fila de una o dos horas. Y ese es como que mi motivo, mi motivación de seguir haciéndolos ricos y con la misma calidad y con el mismo amor de lo que ella me enseñó. Mira a tu mamá y a tu papá Chucho. Y mi mamá le dice, si usted pruébele, si no le gusta, estábamos tan seguros de nuestro producto que decíamos, si no le gusta, no nos las paga. Y es su lucha constante la que nos inspira por su trabajo y valentía de despertarse todas las mañanas y salir a darlo todo. Yo desde los nueve años ando trabajando, desde chiquita, que hay otra vez tener que levantarte temprano y hacer, pues en vez de dormir, pues fregarle. Porque Perla es un gran ejemplo de que los mexicanos podemos conseguirlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!